Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, espero que hayan pasado un bonito Halloween y este video se va a tratar de algo importante que siempre me preguntan así que quédate hasta el final de este video para ver de qué se trata y antes de comenzar por favor no olvides de dejarte like, de suscribirte a mi canal y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto así que comencemos con este video Siempre estoy leyendo sus comentarios y eso de verdad me ayuda muchísimo porque así voy creando contenido para ustedes despejándole alguna duda que tengan ya sea de Brasil como de mi país Bolivia o estudiar medicina y una pregunta que siempre me hacen es David, ¿tengo tiempo para estudiar medicina? ¿Tengo 40 años y puedo estudiar medicina aún? ¿Tengo la posibilidad? ¿Hay algún margen hasta qué edad se puede estudiar medicina? Pues te digo aquí y te aclaro y te aconsejo no hay una edad que diga ah, hasta esta edad tú puedes estudiar medicina pues si a ti te gusta pues no, no pienses mucho por la edad si crees que ah, ya estoy muy viejo para esto no estás viejo, dale con todo así que en este video vamos a hablar sobre ¿es tarde para estudiar medicina? pues no esta pregunta siempre me la están haciendo y yo les quiero decir a todas estas personas que de verdad tienen el deseo de estudiar medicina y quizás han estado estudiando otra carrera que no se identificaban culminaron esa carrera pero aún siguen sintiendo esas ganas de estudiar medicina si tú tienes ese deseo de saber más de medicina y siempre fue un deseo tuyo de estudiar medicina pues dale, entra, no hay edad para estudiar medicina yo les cuento esto porque yo tenía cuando yo comencé el primer año de medicina yo tenía una amiga que era brasilera ella tenía como 45, 46 años y ella estudiaba medicina y era una de las mujeres que sabía mucho, de verdad mucho se enfocaba mucho, estudiaba y obviamente había una historia detrás de ella que ella pasó, ella había estudiado enfermería ella trabajaba con eso pero ella sentía que le faltaba algo más y en Brasil sabemos que es un poquito más caro estudiar medicina con eso ella postergaba este sueño de estudiar medicina entonces ella ganó una bolsa como sería una beca que le da el gobierno para estudiar pero no medicina, sino enfermería ella estudió enfermería luego fue técnica de enfermería entonces hizo varias cosas relacionadas con la salud pero ella siempre tuvo ese sueño de estudiar medicina pero las posibilidades económicas no eran tan formidables para ella entonces ella lo fue postergando, postergando hasta que tomó la decisión ella no se sentía completa de realizar porque le faltaba realizar ese sueño y así fue como yo la conocí llegó el primer año de medicina y fue una de las personas de verdad que me motivó a seguir y dije yo que ahí me puse a pensar y dije no hay límites cuando tú quieres hacer algo cuando tú lo deseas y lo anhelas con toda tu alma y tu corazón si tienes 35, 40 la edad que tengas y tú tienes esa motivación ese deseo tienes que hacerlo no tengas el miedo yo sé que a veces también es el miedo de ser criticado ay, tiene tantos años y recién está estudiando o esto no hay muchos yo conozco un padre de familia que de verdad si yo les contara las historias hay muchas historias él por ejemplo estudiaba muchísimo estudiaba mucho estaba en su tercer año de medicina y él se vino con su esposa a Bolivia y su esposa se encargaba de vender hacía sándwich hacía café y hacía varias cositas para vender mientras él estudiaba ella vendía en la misma universidad eran casados ya tenían hijos pero él siempre se tuvo el deseo y ya tenía una responsabilidad que era una familia pero él así luchó por sus sueños y ahora ya es graduado es médico ya ha realizado su sueño no hay nada que te detenga solo tú mismo te detienes y tú tienes que seguir luchando y no ponga nada que tenga no ponga obstáculos en tu vida realízalo construye tu sueño porque eres tú el único arquitecto que va a construir estos sueños que tú deseas realizar en tu vida y si aún te falta y tú te sientes que no te sientes realizado con esa carrera que estudiaste porque siempre fue tu sueño estudiar medicina o cualquier otra carrera hazlo siempre hay tiempo hazlo con todo el corazón hay tiempo para todo no tengas miedo de lo que van a decir los demás porque yo sé que siempre tenemos ese miedo de pensar ay será que no me van a criticar no me van a mirar así hasta yo tengo miedo cuando hago videos para ustedes también de ser criticado o porque no todo mundo va a concordar conmigo con lo que yo digo y eso es normal eso de verdad es normal porque los seres humanos somos así criticamos todo queremos retrucar y siempre tener nosotros la razón pero a veces no es así pero cada uno es libre de opinar y de decir pero quien tiene la decisión de tomar y de agarrar todos esos comentarios uno si son buenos perfecto si son malos pues eso lo convertimos en cosas positivas en nuestra vida yo quiero aconsejarlo este video solamente es para aconsejar a las personas que a veces se sienten un poco con miedo o porque se van a sentir rechazados por ser el mayor del grupo yo a todas las personas que han estado conmigo en la universidad no me importaba la edad no me importaba de donde venían para mi lo importante era compartir y su amistad y esas personas de verdad son mis amigas hasta ahora conversamos y es algo de verdad emocionante de ver de las historias de que esas personas se han esforzado mucho para llegar para cumplir sus sueños así que si tú de verdad tienes ese deseo de estudiar y tienes miedo de ser rechazado por la sociedad por la edad o tú te sientes avergonzado quizás por la edad y no haber estudiado porque es normal sentir eso no te sientas así lucha entra con todo ya comienza un nuevo año anímate a estudiar lo que te gusta ya sea medicina ya sea otra carrera que quizás la postergaste por tiempo o por buscar alguna forma de poder donde no tenías como pagar la universidad o quizás tú que eras mamá joven y no pudiste estudiar alguna carrera porque te estancaste ahí porque porque priorizaste a tu hijo que está muy bien pero ahora es tiempo de que tú priorices también tus sueños entonces dale con todo sé fuerte y sé que todo te irá bien cualquier duda que tú tengas eh acerca de medicina o como yo te puedo aconsejar aquí estoy siempre para servirte espero que de verdad te haya gustado este video es un poco más motivacional para las personas que siempre me dicen David puedo estudiar puedes estudiar todos podemos estudiar mientras haya vida siempre habrá oportunidades así que nos vemos en un próximo video espero que te haya gustado y chao chao chau 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 ¡Gracias!